Cuando te vine a hacer que bella la inocencia, cedí el sentimiento y te regalé amor Y te hice libre, te di libertades Encomendé a alguien para que te cuidara lo bueno y lo malo, todos te lo enseñaran Pero te hice libre, te di libertades Tienes vida para respirar, puedes ver, puedes hablar, puedes sentir, puedes pensar, puedes reír, puedes sonar Pero ten cuidado con los errores, para que no pases los insabores que lo escribí mucho tiempo atrás No robes, no mates, no mientas, no jures por mí, no codices cosas ajenas No cometas adulterio, ayude el que necesita, ama a tu padre y ama a tu madre, por favor Amame a mí, aunque sean los domingos Aunque no me veas, desde aquí yo estoy mirándote No importa lo que hagas, yo estoy amándote Hasta que aprendas la lección Me agradezco, Señor, te doy mil gracias por todo lo que me diste a mí Por todo lo que me rodea y por siempre acompañarme Por darme amor y poder respirar, por darme amigos y dejarme amar Y vivir Gracias por mi alma, gracias por darme todo Mi vida es tuya, mi Dios Búscalo donde quieras Búscalo donde quieras En el aire, en tus sueños, en tu llanto, en tu tristeza, en tu alegría Que Él te ayudará Búscalo donde quieras No tienes vida para respirar Puedo ver y puedo andar Puedes sentir, puedes pensar Y puedo reír que yo estoy mirándote Hasta que aprendas la lección Puedo ver Gracias por ver el video.